¡Ah! Qué bueno que este problema de geometría analítica no te espantó. Vamos a continuar con un problema más de donde esto de elegir notación efectiva es muy padre, salen las cosas muy bien. Acá en este ejemplo de analítica pues nos ayudó mucho ¿verdad? a que las cuentas de analítica nos quedaran tan feas, acá arriba pues nos ayudó a sacar el problema inmediatamente y acá arriba nos ayudó a acordarnos de que teníamos que comprar en el super, entonces déjame pasar acá a la derecha porque hacia abajo se me acabó el espacio a un problema que podría considerarse un clásico. Dice consideramos la sucesión de Fibonacci f de 0 es igual a 1, f de 1 es igual a 1, es decir tenemos una cosa de este estilo empezamos con 0 y luego con 1, es lo que nos dicen primero y para n mayor o igual a 2 tenemos que f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2, tiene sentido que sea para n mayor o igual a 2 porque si fuera desde 1 esto sería muy atrás y eso no nos gusta, pero básicamente lo que nos dice es que cada término es la suma de los dos anteriores ¿sale? entonces 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, entonces el chiste es que tenemos que ir sumando los números, los dos anteriores para encontrar los términos de la sucesión. Entonces una pregunta, una pregunta que se nos podría ocurrir es si podemos escribir estos numeritos de alguna forma cerrada o con alguna expresión y justo el problema dice eso, va entonces aquí sigue 34, aquí sigue 55, entonces este problema dice ¿sabes qué? yo me saqué una fórmula de la manga, o sea te la estoy presentando, ahí está, lo que yo quiero que pruebes es que de adebera se cumple que los números de Fibonacci están dados por esta expresión que tiene un raíz de 5 por ahí que se ve muy intimidante y otro raíz de 5 y potencias elevadas a la n. Bueno, esto dice el problema si quieres puedes intentarlo, una sugerencia, una sugerencia es que uses el principio de inducción, pero vamos a hacerlo ahorita de una forma pues más o menos sencilla utilizando una notación efectiva. Entonces, el chiste justo es que queremos utilizar inducción ¿vale? Lo que vamos a hacer es verificar que la fórmula se cumple para n igual a 0 y para n igual a 1, ese es el primer paso de la inducción, entonces vamos a ver que no es tan difícil porque en el paso número 1 en f de 0, nos gustaría que quedara, o sea por un lado nos gustaría que quedara 0 ¿verdad? pero por otro lado que tenemos, tenemos una chunche a la 0, chunche a la 0 es 1, menos pues otra chunche a la 0 que también es 1 dividido entre raíz de 5, esto de aquí es igual a 0 ¿sí? entonces se cumple para n igual a 0. Vamos a n igual a 1, para n igual a 1 nos gustaría que, que 1 que es f de 1 fuera igual a 1 más raíz de 5 entre 2, raíz de 5 entre 2, a la 1, ya no le pongo a la 1, nada más lo dejo así, menos 1 menos raíz de 5 entre 2, otra vez no elevó a la 1, dividido, dividido, o sea dividido entre raíz de 5, raíz de 5, ¿será cierto esto de acá? pues vamos a hacer las cuentas, a ver este 1, aquí es un 1 positivo y aquí hay un 1 negativo, este 1 se va con este 1, este raíz de 5 con este menos raíz de 5, bueno este, ojo no es un menos raíz de 5 porque tiene acá un menos, entonces es un más raíz de 5, estos dos se convierten en un 2 raíz de 5, ¿si? 2 raíz de 5, entonces arriba nos queda 2 raíz de 5 medios, o lo que es lo mismo raíz de 5, y dividido con este raíz de 5 queda 1, entonces sí, la fórmula también funciona para n igual a 1. Ahora, digo bueno, hay un detallito por lo cual checamos dos, dos bases inductivas, eso, eso bueno, ahorita no me quiero meter con esos detalles, pero ahora el chiste es hacer el paso inductivo, lo que vamos a hacer es inducción fuerte, ¿si? entonces, o sea, ¿cómo funciona esto de la inducción? vamos a suponer que se vale para los anteriores, entonces supongamos que la fórmula, que la fórmula, fórmula, se vale, se vale, para, para, pues no sé, digamos, pues, o sea, para las k, para los valores de k, menores que n, entonces para cualquier k que le pongamos aquí, que sea menor que n, la fórmula se vale, eso es, así funciona la inducción, ¿verdad? aquí tenemos la, 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 la base inductiva, acá tenemos la hipótesis inductiva, entonces ahora el chiste es hacer el paso inductivo, aquí es donde va a venir la cosa de elegir una notación adecuada, lo que voy a hacer, antes de cualquier cosa, es, pues, estas cosas que se llaman 1 más raíz de 5 entre 2, y 1 menos raíz de 5 entre 2, no me gustan nada, ¿sale? entonces como no me gusta nada, voy a ponerles nombre, vamos a ponerle nombre, este de acá vamos a llamarle alfa, y a este de acá vamos a llamarle beta, digo, no es que me gusten las letras griegas, especialmente, pero, es para seguir la costumbre, entonces este de acá es alfa, este de acá es beta, va, entonces alfa es 1 más raíz de 5 entre 2, y beta es igual a 1 menos raíz de 5 entre 2. Observación, y esto es lo importante, o sea el chiste es que vamos a, a utilizar alfa y beta, en vez de andar escribiendo estas cosas, pero si vamos a utilizarlas, sería bueno saber cómo, cómo se opera entre ellos, ¿verdad? Observación, tenemos que alfa más beta, alfa más beta, ¿qué pasa si lo sumamos? O sea, al sumar este con este, el raíz de 5 se cancela con el menos raíz de 5, el 1 con el 1 se hace 2, ¿verdad? y entonces alfa más beta es igual a 1. Observación número 2, es que alfa beta, ¿qué pasa si los multiplicamos? pues nos queda una diferencia de cuadrados, si es 1 más raíz de 5 entre 2, y 1 menos raíz de 5 entre 2, entonces, alfa beta es, 1 al cuadrado, menos, raíz de 5 al cuadrado, o sea, 5, dividido entre 4. Si, arriba hice la diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado, menos raíz de 5 al cuadrado, y abajo estoy multiplicando estos 2. ¿Cuánto nos queda? Pues haciendo las cuentitas, es 1 menos 5, que es menos 4, dividido entre 4, nos queda menos 1, y entonces alfa beta es igual a menos 1. Bueno, ¿qué es lo, lo más padre que podemos recuperar de esto de acá? Pues no sólo que, que funcionan así las operaciones, que alfa beta es esta cosa, y que alfa más beta es esta cosa, sino que además, observación adicional, alfa y beta son las raíces, son las raíces, raíces de, de la siguiente ecuación, de la, de la ecuación, x al cuadrado, la suma es 1, menos x, y el producto es 1, menos 1, igual a 0. Bueno, las raíces de esto, la solución es a esto. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Vas a decir, Leo, te estás complicando, ya, ya hubiéramos acabado con la inducción, y sí, es cierto, ya hubiéramos acabado, pero a lo mejor es muy latoso andar manejando los raíces de 5, y menos raíces de 5. Ahorita vas a ver que va a salir todo muy, muy facilito, por haber hecho estas observaciones. Ésta, ésta sale, simplemente dándose cuenta de cuánto es x menos alfa, por x menos beta, ¿sale? Bueno, ¿qué nos dice eso además? Desarrolla, o sea, si desarrollas esto, justo te das cuenta, que sale alfa más beta por acá, y alfa por beta por acá, y justo como sabemos cuánto son, pues funciona, pero además, como son las raíces, también tenemos que alfa al cuadrado, es igual a alfa más 1, porque alfa es raíz, ¿sale? Entonces alfa cuadrado menos alfa menos 1 es 0, y de modo similar, beta cuadrado es igual a beta más 1. Ahora sí, yo digo que con esto tenemos todo lo necesario para hacer nuestra... nuestra... nuestro paso inductivo así, totalmente libres de... de sufrimiento. Es una gran idea, ¿verdad? O sea, lo sé, igual y es un poco complicado que se ocurra, pero después vas a empezar a agarrar práctica con esto. Entonces, bueno, ya, o sea, paso inductivo. Nos gustaría ver, o sea, por demostrar, nos gustaría demostrar que se cumple la fórmula para n, o sea, que f de n es igual a... y reescribiendo con alfas y betas, aquí es alfa a la n menos beta a la n, que f de n es igual a alfa a la n menos beta a la n dividido entre raíz de 5. Esto es lo que nos gustaría demostrar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, por demostrar, esta todavía no la conocemos. Lo que sí sabemos es que f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. O sea, así funcionan los términos, ¿verdad? Cada término es la suma de los dos anteriores. Eso está muy bueno y lo bueno es que podemos aprovechar la hipótesis inductiva. ¿Sale? Entonces esta igualdad rosa viene de esta hipótesis inductiva rosa, porque ahora tenemos aquí un número menor que n y aquí un número menor que n. Entonces esto nos queda igual a alfa, alfa a la n menos 1, menos beta a la n menos 1, más alfa a la n menos 2, ya me pasé a este, menos beta a la n menos 2, dividido, dividido entre raíz de 5. Muy bien, muy bien. Entonces ya nada más, fíjate, ya nada más es cosa de agrupar. ¿Por qué? ¿Dónde quedan las alfas? Aquí es alfa a la n menos 1 y alfa a la n menos 2. Entonces factorizando un alfa a la n menos 2, aquí nos queda alfa más 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, alfa a la n menos 2 con alfa es este término, y alfa a la n menos 2 con el 1 es este de acá. Menos, y de modo similar es beta a la n menos 2 por, por esta cosa de acá, beta más 1, o sea, esta cosa para beta. ¿Vale? De raíz de 5. Último paso, aprovechando estas igualdades que vimos en este lado, ahora el alfa más 1 lo podemos cambiar por una alfa cuadrada, entonces nos queda alfa a la n menos 2 por alfa cuadrada, y de modo similar nos queda beta a la n menos 2 por beta cuadrada. Todo eso dividido entre raíz de 5. Y eso es justo lo que queremos ¿Sí? Alfa a la n menos 2 por alfa, alfa a la n menos 2 por alfa es alfa a la n, menos beta a la n menos 2 por beta cuadrada, que es beta a la n, creo que aquí no dije cuadrada, bueno, dividido entre raíz de 5. Justo lo que queríamos ¿Sí? Que f fuera igual a alfa a la n menos beta a la n entre raíz de 5. ¿En dónde está lo de elegir la notación efectiva? Ah pues en llamarle a este alfa, a este beta, y en vez de andar trabajando con tantas raíces de 5 y menos 1, y cosas por el estilo que podían ser complicadas, trabajamos nada más simbólicamente con esas cantidades, pero para eso necesitamos saber cómo se comportan ¿Vale? Entonces tenemos que hacer algunas observaciones adicionales, y con eso la inducción ya sale pues muy, muy facilita, muy tranquilita, y muy poco susceptible a errores. Nos vemos en el próximo vídeo para ver un último ejemplo. Hasta la próxima.